Este viernes 7 de octubre se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Yavé Arturo Miguel Estabaco por el delito de homicidio imprudencial y lesiones gravísimas. Yavé conducía el 1 de octubre sobre la lateral de Venustiano Carranza y antes de llegar al Boulevard Colosio pasó un bordo por lo que perdió el control atropellando a Adolfo Ángel Vázquez quien falleció en un hospital privado y su compañera que aún se encuentra grave. Extraoficialmente se comenta que ya están en pláticas con los familiares del oxiso para llegar a un acuerdo reparatorio donde se habla que el seguro abarcaría 3 millones de pesos para los gastos. Este lunes en la audiencia inicial decidieron que llevaría un proceso en libertad otorgándole el brazalete pues pudo comprobar que tiene más de un año viviendo el saltillo y que no podría salir durante su proceso. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.